¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Learn Argentinian Spanish. Yo soy Josh y yo soy Silvina. Y en este episodio vamos a hablar de algo muy importante a los argentinos que es el asado. Y el asado es, bueno tengo que decir, básicamente es una barbacoa, ¿no? No, es muy distinto a la barbacoa. Pero sí, es uno, casi es el más típico de Argentina. Aunque hay otros países que también comparten la misma costumbre. Sí, es algo que hacen en otros países, pero en Argentina es algo hecho en una manera muy específica. Y tiene algunas tradiciones y rituales culturales también. Y es una parte de ser argentino, ¿no? Sí, por supuesto. Comer asado y uno cuando está lejos de casa extraña mucho comer asado como en casa. Porque es verdad, es muy distinto a la barbacoa. Sí, y una de las cosas que hace la diferencia es que está hecho siempre, ¿no? Por madera y carbón, el fuego. Sí, bueno, el asado o parrillada o carne a la parrilla se hace principalmente, sí, o lo más tradicional es hecho a carbón o leña. Leña. Que es la madera, digamos, en crudo. Claro. Porque, como decíamos, la barbacoa es algo bastante relacionado o bastante común en otros países, como en Australia también, pero usan gas. Y en Inglaterra también es popular. Y en Estados Unidos, cuando yo pienso de los Estados Unidos, no pienso en barbacoa es carbón. Pienso en ese dibujo, el rey de la colina, en que siempre usa propaín. No sé, ¿propaín? El gas. Sí. Bueno, no importa. Este es un dibujo que conocemos. Y así, aparte de usar leña y carbón, lo importante es la comida que ponen arriba. Que básicamente es la carne. Se pueden poner varios tipos de carnes, pero preferentemente o lo más tradicional es poner carnes rojas, tanto de vaca o de corderos, pero más tradicional de vaca. Que eso es la diferencia, porque ustedes, las barbacoas, son poner salchichitas, hamburguesas, pedazos chiquititos de carne, generalmente con hueso, con muy poquita carne. Y así, eso es todo. Por eso siempre lo que yo digo es, no es igual. Porque en Argentina se pone más carne. Sí, siempre es una comida grande y siempre está lleno de carne. La palabra carne puede ser cualquier tipo de carne, pero básicamente se usa en Argentina para decir carne de la vaca. Sí, más y más cuando está relacionada al asado. Y, mira, te digo que es tan importante la carne que para hacer un asado, generalmente el asador, que ahora vamos a explicar quién es, qué función cumple en el asado, siempre va a calcular medio kilo de carne por persona. Que es bastante, ¿no? Medio kilo. Que es bastante. Así hacen los cálculos de cuánto hay que comprar por un asado. Ajá. Ahí sí se saca. Si incluís otro tipo de carnes, como es cordero, pollo, más achuras, que vamos a explicar ahora qué es, sí se hace por ahí un poco menos de carne, porque va a haber otras cosas que acompañan. Pero si es solamente carne, es medio kilo por persona. Bueno, y hablamos un poco de las distintas carnes que se hacen. Como decimos, la carne, o sea, de la vaca, para mí lo más tradicional o lo más famoso del asado es con costillas de la vaca, que es un pedacito de carne corto por el hueso. Así viene como un hueso, carne, hueso, carne, hueso. Claro, de manera perpendicular. Sí, claro, porque las costillas en el animal están de manera horizontal y nosotros se corta de manera perpendicular al animal. Entonces sí queda hueso, carne, hueso, carne, y así todo el costillar de la vaca. Lo largo que sea la vaca, lo largo que va a ser esa tira de asado, que es una de las cosas más tradicionales para poner en la parrilla. En vez de hamburguesas. En vez de hamburguesas. O salchichitas. Que no se hacen en el asado. No hay hamburguesas. Yo nunca vi una. No, si preparas un asado es la carne. Si preparas hamburguesas a la parrilla es hamburguesas en la parrilla, no es asado. Bueno, y aparte de... ¿Cómo se llamaba lo de las costuras? ¿El costillar? Tira de asado. Una tira porque es como si fuera una cinta. Nosotros algo cortado como en estilo cinta, generalmente le llamamos tiras, tiritas. Y también hay como un steak o un bife de chorizo, se dice. Sí, bueno, eso puede ser. El bife de chorizo es otra cosa. Y lo que vos decís no es un steak. Es un pedazo mucho más grande que un steak. El steak generalmente es más o menos del ancho o el espesor son dos centímetros menos un centímetro y medio. Como grueso el steak normal. Pero es una parte que es mucho más ancha, más gruesa, con más carne. Ese corte se llama vacío. El vacío es una parte de la vaca que está en el abdomen. Y esas son las más tradicionales. También se puede hacer el bife de chorizo, que es una parte de la vaca que está pegada a la espina. También se puede hacer a la parrilla, pero no es típica del asado. Así, los típicas son eso. Tira de asado. Tira de asado. Tira de asado. Y vacío. Y vacío es la otra parte. Y después, el otro conjunto de cosas que se ponen en la parrilla es las achuras. Las achuras son las cosas que están adentro del animal. Las tripas, intestino delgado, el grueso. Suena feo, pero es riquísimo. Ubres, bueno, riñones. ¿Uves? ¿Qué son? La ubre de la vaca es la parte de las tetas de la vaca. Ah. ¿Y eso es común o eso es algo más que se puede comer? Sí, se pone. Se pone, es común más en el campo. Lo que pasa que muchas de las achuras también son caras, especialmente esa. Y por ahí como te da un poco de cosa, no se compra tanto, pero sí en las tradicionales se pueden encontrar todas esas cosas. Y también chorizos y morcillas. Que son ambos salchichas de una manera. El chorizo es poco picante, pero no tanto. Pero no es con, la carne está picada, pero no está molida al máximo como es la salchicha común. Eso es la diferencia. El chorizo tiene, bueno, pa, especias, carne, generalmente es de cerdo, molida, pero no tan molida, grasa, para hacerlo más sabroso y más jugoso, y las especias. Entonces cuando se corta tiene un sabor espectacular. Y, pero sí, la apariencia es como la de las salchichas. Y la otra que dijiste era mosilla, que es una salchicha hecha de sangre, ¿no? De sangre coagulada con especias también, que sí es algo muy tradicional y común. Muchos le dicen la morocha. La morocha. Sí, porque es como negra. Así, el asado es algo muy de, muy carnívoro. Y hay muy pocos vegetarianos en Argentina, en general. Sí, en general. Creo que ahora han incrementado el número. Pero el argentino es muy carnívoro, es de comer mucha carne. Y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me hicieron darme cuenta que no estoy en mi país, que es el olor de la parrilla en el barrio. Un domingo típico, cuando te levantás, si te levantás tarde, podés oler el humo de las personas que empezaron a hacer el fuego para preparar el asado. Y más tarde, el olor asado. Y es normal caminar por las calles y sentir el olor asado. Sí, y ese olor de humo y carne, sí, está rico. Está rico y te da hambre, sí. Así, se come todas las partes de la vaca, básicamente, pero también puede ser pollo. O sea, asado quiere decir la manera de cocinarlo, arriba de un fuego con parrilla. Claro. Sí, asado es básicamente la manera. Pero en Argentina también se hace referencia a todo ese conjunto. A la manera de cocción y al tipo de cosas que se cocinan. Que pueden estar asados todas las cosas que quieras poner en la parrilla. Pero lo más típico, el típico argentino, es comer, sí, carne de vaca. Claro. Pero, por ejemplo, yo nunca vi un asado con kebabs, no sé, como un palo de verduras. Ah, no, no, eso es la barbacoa de ustedes. Tampoco vi pescado. Por ejemplo. Sí, quizás más en las zonas que están más cerca del mar, sí, ahí sí puedas ver ese tipo. Pero bueno, en general, en el Gran Buenos Aires y en la ciudad, es bastante caro el pescado. Así que no se consume tanto a la parrilla. O si consume más en épocas tradicionales como la Pascua. Y dije antes, hay mucha tradición con el asado. Y uno de ellos es que hay un solo asador que normalmente sería el dueño de la casa o la jefe de la familia. Y él cocina para todos. Sí, es muy cultural y es una tradición porque la preparación del asado empieza muy temprano. Si uno tiene pensado el domingo comer asado, a las 10 de la mañana se empieza a preparar el fuego, que tiene que ser de la manera que el asador piensa que es lo correcto, porque cada asador tiene su estilo. Entonces empieza a preparar el fuego con las características, se pone música, se toma aperitivos, hay charlas. Y el asador generalmente tiene la mejor parte del asado porque prueba directamente el asado antes que nadie. Sí, prueba para ver que está bien. Que está todo perfecto, exacto. Sí, y bueno, no es una comida rápida. No. Es algo que dura horas. Sí, tal vez tres, cuatro, sí, tres. Así está bien para un domingo con toda la familia. Con toda la familia. Y sí, bueno, yo escuché que lo más cerca estás al asado, lo mejor comes. Sí. Así el asado, el asador come lo mejor, obviamente, pero también hay dos o tres hombres normalmente al lado. Alrededor. También están. Hablando acerca de las técnicas de cómo preparar mejor el asado o de fútbol o de lo que sea. Pero no se puede meter en cocinarlo. No. No, no, no. El asado es la tarea específica del asador y nadie puede meter sus manos en esa cuestión o tarea. Claro. Porque el asador tiene la tarea específica, además de preparar el fuego, es de cuidar la cocción de la carne. Que esté en el punto justo, que no se arrebate. ¿Sabes qué quiere decir que se arrebate? No. Que se cocine por fuera y quede crudo por dentro. Ah, sí. Generalmente cuando el fuego está muy fuerte, muy fuerte, la carne se quema por fuera, pero por dentro está cruda y se pierde el asado y es bastante cara la carne. Entonces, es por eso las técnicas del fuego, de poner el fuego abajo de la parrilla y todo eso. Sí. Y básicamente la manera de hacerlo es hacer el fuego al lado hasta que hay un fuego grande y cuando baja un poco las llamas, se ponen todas las maderas o los carbones abajo. Encendidos, claro. Abajo de la parrilla. Sí, después de que baja un poco el fuego. Y otra cosa, otra tradición, es una plaza. Una plaza por el asador. Sí, cuando empezás a comer y más o menos en la mitad de la comida, hay que agradecer al asador por el rico asado que preparó. Porque la verdad que sí, no es tan fácil preparar un asado. Al menos para mí. Tiene sus trucos. Y sí, hay que darle un aplauso al asador. Claro. Y es algo bastante machista, ¿no? O sea, está hecho todos por varones, por hombres. Bueno, ahora la tradición ha cambiado. Ha cambiado. Las mujeres también cocinan asados. Pero bueno, en mi casa, en la casa de mis padres preferimos que lo hagan los hombres. Que se ensucien con carbón, que hagan todo. Y nosotros preparamos las otras cosas que acompañan al asado. Las ensaladas, porque generalmente se lo acompañan con ensaladas. Ensaladas de vegetales, hojas verdes, o papas, o arroz. Se prepara la mesa con todas las cosas de la mesa. Servilletas. Servilletas. Bueno. El postre, quizás. Entonces hay otras tareas que hacen las mujeres. Y que los dejamos a los hombres que se ensucien. Que se llenen de humo del asado. Y bueno. Y es así. Pero en muchas casas no. Lo preparan las mujeres muy tranquilamente. Y algo muy tradicional también del asado. Es acompañarlo con pan. Y con una salsa especial. Que esa sí es muy típica de Argentina. Y que no se consigue en otros lados. Como se conseguiría en Argentina en un supermercado. Que es el chimichurri. Sí. Que es, como decís, no está encontrado en otros países. Es solo de Argentina, ¿no? Sí. Sí. Es una mezcla de especias con aceite. Básicamente. Y algo de vinagre. Eh. Y bueno. Si vos tenés muchas ganas de comer asado. Y ponerle chimichurri. Lo podés preparar en tu casa. Vos. Y si no. Lo compras directamente en el supermercado. Si estás en Argentina. Y ya está. Te ahorras el proceso de la elaboración. Así. Cuando está hecha la carne. Se come con pan. Con ensalada. Y con la salsa chimichurri. Claro. Y con vino. Y con vino. Sí. Como casi siempre va con vino. Sí. Generalmente las carnes rojas siempre las acompañamos con vinos. Malbec de preferencia. Tinto Malbec. Que es uno de los más populares en Argentina. Sí. Que es un rojo profundo. Sí. De sabor fuerte. Para acompañar la carne. Pero sí. Sabes que la familia argentina generalmente acompaña casi todas sus comidas con pan. Que en otros países no es así. Por eso es. A nosotros nos extraña. Si vas a un restaurante no te ponen pan en la mesa. A mí ya no. Pero al principio sí. Era como que me estaba faltando algo en la mesa. Y es el pan. Y lo más. La cosa más rara es que no se come tanto pan. Se come muy poco de lo que se pone. Pero tiene que estar. Solo que está. Siempre. Sí. La posibilidad de comer pan está. Y otro sabor que siempre va con el asado es sal. Sí. Ustedes comen mucho sal. Sí. Sí. Se come mucha sal. Sí. En los últimos años hubo una regulación para sacar el salero de la mesa en los restaurantes. Si vos necesitás sal. La solicitás. Pedís que te den sal ellos. Pero era una manera de controlar tantas enfermedades cardíacas a raíz de sí. De la sal. Eh. Para mi abuela lo más importante era que la comida tenga sal. Y para mí. Mi familia también. Aunque ahora están restringiendo un poco el uso. También por enfermedades cardíacas o presión alta. Eh. Que es muy mala la sal. Así está prohibido en un restaurante tenerlo en la mesa antes de pedirlo. Eh. Eh. Estaban por poner una regulación. Yo no sé si actualmente rige. Pero hubo una propuesta para sacar, sí, la sal de las mesas. Bueno. Pero eso no importa tanto porque antes de ponerlo a la parilla. Se le pone sal. Se pone sal. Eh. Sal grande. Sal de piedras, ¿no? Sí. Sal gruesa. Pero lo que pasa con la sal gruesa es que todo el sabor queda, digamos, en la grasa. Que es en la parte externa. Y la carne solamente absorbe la cantidad de sal necesaria. Pero como la gente le encanta comer la parte de la grasa y la parte... Se come la sal y todo. Pero en realidad es que la carne adentro no queda salada. Queda bien. Sí. Pero como decís, comes por afuera, adentro. Come por afuera, come por adentro y bueno. Ah, sí. Comes el sal. Comes la sal, sí. De cualquier manera comes la sal. Y sí, bueno, todo ese de carne roja y de vino y de sal quiere decir que no es algo tan saludable, así que una vez por semana. Una vez por semana. Está bien, ¿no? Una vez por semana nos hace daño. Sí, bueno, hay esas cosas tan insaludables que nos encantan y que son tan deliciosas. Y que uno realmente extraña cuando está afuera de su país. La manera de la cocción, el momento y todo lo que lleva consigo el asado se extraña. Claro. Pero para hacerlo sus mismas es perfectamente posible. Sí, se puede hacer. No hay algo tan distinto. Se puede conseguir la carne, el vino, así que contanos cómo es distinto a hacer un barbacoa y probar unas cosas para ver cómo te sale. ¿Cómo te sale? Hay que experimentar. Bueno, si querés, nos podés seguir en iTunes, en YouTube, en Twitter. Tenemos varios medios para que puedas seguirnos y escuchar nuestros otros episodios. Este fue del asado. Nos interesaría saber también cuál es tu comida típica tradicional. Sí, así, déjanos un comentario en el blog. También se puede ponerse en la lista para que podemos mandar unos mails. Y también mandanos unos mails de unas ideas de otros episodios y vamos a incluir tantos como podemos. Así, hasta uno de estos. Adiós. 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 Adiós.